Vamos a ver esas velitas, también asuntos que rodean a los principales valores en directores con Gerardo Ortega, como todos los viernes, colaborador en CMC Markets. Siempre te echamos un vistazo en Gerardo Ortega. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Vosotros qué tal? De viernes. De viernes, ¿no? De viernes. De viernes y, bueno, poner punto final al programa de los viernes, pues con el repaso de los 35, teniéndote aquí encima como protagonista en vivo y en directo, pues ¿qué más podemos pedir? Y encima ya empieza a hacer calorcito, pues ideal. Bueno, la que está calentita es Acciona. Empezamos ya ese repaso y ha sido el peor valor del IBEX, más de un 7% abajo, 116 euros. ¿Qué ha pasado con Acciona? Bueno, pues que ha caído con mucha fuerza. Vamos a ver, ahí, ya te decíamos la semana pasada que había dado señal de compra para trading al superar la primera resistencia relativa, esa zona que está sombreada, esa línea roja, ¿de acuerdo? Bien, la cuestión es lo visto esta semana. Ya te en el pequeño detalle que lo que hace es esto, volver a esa vela que rompía al alza. Vamos a ver si lo podemos ver aquí en el gráfico semanal para que lo veas. Es decir, esta vela que rompía al alza, esa línea, ¿de acuerdo? Es lo que ha hecho volver sobre la misma. ¿Qué significa esto? Cualquier posición que se tenga en Acciona, en principio, más allá de lo feo que ha sido esta semana, pues tranquilidad y buenos alimentos, como decimos muchas veces, que no pierda 112. Vale. Acerinoxa no se mueve, 10 euros con 12, lo tenemos. Bueno, pero está ahí arriba del todo. Fíjate el gráfico mensual, siempre decimos lo mismo, ¿no? Con una resistencia importantísima en 11,24, que además viene desde 2007. Al margen de esto, pues es verdad que la semana ha sido como en gran parte del IBEX, porque ha sido una semana dura, aunque esté mejorando, sobre todo en Estados Unidos durante la jornada de hoy, también el cierre europeo. Pero fíjate en el gráfico diario cómo rompe la directriz alcista. ¿Pasa algo? No, lo que pasa es que el lateral es muy fuerte, muy amplio y tiene, eso sí, soporte principal en 9,35. Nos comentan técnicos que no tenemos los gráficos, que no se les ve. No se ven los gráficos. A ver si les llega, que solo tenemos el pantallazo de Google, a ver si les llega y los podemos ver. Sobre todo también los oyentes que estén siguiendo estos comentarios a través del YouTube, del streaming, donde siempre les animamos a suscribirse. Mientras, Gemma y yo vamos viendo cierres. Hemos visto a ACCIONA, a CERINOX, a CES, ha terminado con su vida del 2,77% en 40,84. Sí, y seguimos con el gestor aeroportuario AENA. Entre los perdedores, un 1,33% se ha dejado este viernes a cerrar en 177,4 euros. También entre los perdedores nos encontramos a Amadeus, un 1,54% abajo, 63,98 euros. ArcelorMittal recupera un 0,51%, 23,84 euros. También tenemos a ACCIONA Energías Renovables, que después de ACCIONA, que ha perdido más de un 7%, su filial de renovables ha sido también otra de las más castigadas, porque ha bajado más de 5 puntos porcentuales en los 21,12 euros por acción. Y nos metemos ya con los bancos. Ayer que tuvimos aquí en el consultorio la suerte de contar de nuevo con Gerardo Ortega. Nos comentaba que los bancos habían resuelto lo suyo. Nos imaginamos que hablaba de todos sus problemillas. Hoy estamos viendo, hemos visto un comportamiento dispar de los bancos que cotizan en el IDES 35. Hemos visto que ha subido Bank Inter un tímido 0,05% en los 7,93 euros. También caí Xabán, un 0,35% arriba en los 5,11 euros. Y han sido las únicas subidas dentro del sector financiero, porque BBVA se ha dejado un 0,7% en los 9,96 euros. Y hoy hemos continuado escuchando reacciones a esa OPA hostil del banco que preside Carlos Torre al banco Xabadell. Hemos escuchado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, decir que él, como gobernador del Banco de España, no puede valorar la operación en sí. Por supuesto que el organismo la estudiará desde el punto de vista de la estabilidad financiera y de la concentración bancaria. BBVA que ha cerrado en 9,96 euros. Bancos, comentabas ayer Gerardo, que han resuelto lo suyo. Sí, además, una breve, simplemente, parece ser que no se están viendo los gráficos. Estoy haciendo lo mismo que en el consultorio de ayer, con lo cual no nos debería tocar algo. O sea, como sea, mañana estarán todos en Gerardo Pérez. A ver, los bancos. Sí, los bancos en principio han resuelto lo suyo. Y han resuelto lo suyo respecto al DAX, queda que lo haga respecto al Eurostox y frente al K40 de París. En principio, tranquilidad, quiero decir, porque no está pasando nada extraño no hay figura de vuelta, no hay absolutamente nada. Si nos fijamos en Santander y BBVA, hay dos cuestiones que hemos comentado estas semanas atrás, que es cierta debilidad en BBVA como consecuencia de esa operación corporativa o esa OPA lanzada sobre Banco Sabadell. Hay fortaleza relativa respecto a Banco Santander. Ambos siguen soportados. ¿Dónde vamos a ver de nuevo moverse al alza a BBVA superando la zona de 10,25 euros? Respecto a Santander, pues tiene un soporte razonablemente claro en la zona de 4,45 euros. Ambos a mantener. Cambiamos de industria. Miramos a ver Celnex. Ha terminado en rojo perdiendo un 1,7%, 33,45 euros. Bueno, pues reacción esta semana importante respecto a la semana pasada, es decir, ajuste. Bueno, insisto, es un poco como lo que ha pasado durante toda la semana. En principio, la reacción hay que verlo como simplemente un ajuste del tramo alcista, que ha sido, la verdad, que bastante potente. La cuestión aquí es hasta dónde puede durar este ajuste. Bueno, en principio, la vela que manda y los niveles de control del tramo alcista están en la zona 32,80 euros. Esa es la zona que no debiera ser rota. Bueno, vamos con eléctricas en Agas. Muy bien, un 0,94% arriba. Y no podemos decir lo mismo en Dessa. Hoy se ha dejado un 0,3%, pero no sé qué dicen los gráficos. Bueno, pues que eso hoy, pero durante la semana al final lo que deja es una especie de doji, algo de mecha por arriba, algo de mecha por abajo. Fíjate lo importante, mínimo creciente semanal. Y quizás mucho más importante sobre eso, la vela mensual, ojo que la semana que viene acabamos, con lo cual, en principio, apunta hacia máximos de todos los tiempos que están en los entornos de los 20,20 euros. En principio, reitero, es un mantener, primer nivel de control en la zona de los 18 euros. Próximo viernes, final de mes, ferrovial, ¿qué racha lleva? Menos 1%, 36,32. ¿Qué se puede aprovechar por ahí? Ayer nos preguntaban por el consultor. Sí, está dentro de un proceso de subida libre. Es verdad que tuvo una caída importante hacia la zona de soporte en los 32,70. Desde ahí rebota con fuerza y se vuelve a altos. La estrategia es simple, es un mantener, o aquellos que tengan algo de síndrome de mal de altura, pues pueden cerrar aquí parcialmente, porque estamos en la siguiente resistencia, dentro del proceso de subida libre, y resto mantener con soporte en 32,70. Si se produce alguna reacción desde aquí, si se ha vendido, es hacer algo de contracartera, se puede volver a retomar, insisto, la condición es que uno pierda 32,70. Fluidra baja un 1,18%. Grifols hoy ha subido un 0,15%. ¿Se le ha pasado ya el mal de altura? Bueno, se le había pasado. La sensación que daba la semana pasada es que se le había pasado. Es verdad que el título sigue soportado, pese a todo. Pero esta semana se ha visto afectado por la reacción, reitero, que ha habido en la bolsa europea en general, en el IBEX en particular. Lo que hace es corregir el tramo alcista previo, soporte importante en la zona de 8 euros. Lo razonable es que más o menos por aquí debiera intentar acabar el ajuste. Indra, 20,80 menos 0,29. Paramos en Inditex, Gerardo, finalmente apenas ha movido. Menos 0,0744,30. Está muy cómodo el valor, es un título que es fortaleza relativa, lo hace mucho mejor que el mercado. Tiene un soporte importante en la zona de 42, eso para los perfiles un poquito de más corto plazo. En los plazos más largos me reitero un poco lo que veníamos comentando en nuestra mes. Aquí es cuestión de seguir esa tendencia de fondo, que yo creo que es razonable y clara. Y 39, que uno pierda 39. La cuestión es si pierde 42, lo veremos, entonces, corregir un poquito más. Pero hasta 39, pues se puede volver a tomar. Hay una, digamos, un diferencial importante. Vamos con Inmobiliarias Colonial, 0,25% abajo, pero mantiene los 6 euros. ¿Cómo la ven los gráficos? Pues, reacción, volvería a decirte lo mismo, como gran parte del mercado. Se ha visto penalizado, como, insisto, la mayor parte de los títulos. Corrección razonablemente también importante, porque lo hemos visto también subir con fuerza estas semanas atrás. Pero también destacar que respecto a la subida tan fuerte que tuvo la semana pasada, pues esto sigue siendo, desde mi punto de vista, un mantener. Niveles de control por abajo, 5,75, mientras no pierdes la zona, pues tranquilidad. No nos queríamos saltar Iberdrola, 12 euros con 0,2 menos 0,78%, protagonista en el vídeo que hacías en CMC Markets. Sí, y además lo he hecho, si, adrede, por lo que estuvimos viendo ayer, gráficos ajustados, por dividendos, gráficos sin ajustar. Los que presento yo, que se podrán ver mañana en Geradortega.es, están ajustados por dividendos. Los que presento en el vídeo están sin ajustar. Está hecho, insisto, apuesto un poco para que se pueda ver cómo la sensación que da la ruptura o no de niveles en función de que esté el dividendo ajustado. Sea como sea, entre el proceso de subida libre, que lo quiere retomar Iberdrola, pero que no termina de hacerlo, y un gran lateral. Al final, la conclusión, después de, en fin, de analizar profundamente lo que es el título, por eso digo que vayan a verlo, es que no pierda 11,50. Y así eliminamos dudas entre los gráficos ajustados y sin ajustar y acerca del lateral en el cande inverso, del cual intenta salir, pero no lo consigue. IAG cierra por encima de los 2 euros por acción, ¿cómo la ves? Bueno, pues con corrección importante esta semana, reitero, como la mayoría del IBEX, voy a la directriz alcista, mañana se verá, cuando se vean los gráficos, bueno, pues más o menos. La única cuestión aquí ya es que no rompa el gap alcista, que es, por cierto, el semanal abierto el pasado, o la semana que finalizó el 26 de abril. De momento, pues es un mantener. Vamos bajando, que nos vamos quedando sin tiempo, Merlin Properties en 10,66 más 0,38%, paramos en ella. Bueno, mucho mejor que inmobiliaria colonial, sin la menor duda. Es un mantener, está prácticamente, bueno, y sin prácticamente, está por encima de máximo desde los tiempos en principio en su vida libre, ¿no? Bueno, aquí la única cuestión es todo inversor que vaya y que, sobre todo, vaya en tendencia, lo que tiene que tener en cuenta, sobre todo, es la actual vela mensual. ¿Por qué? Que no pierda 10,30, estamos a punto de 10,25, alguna cosa así. ¿Por qué estamos a punto de finalizar el mes? Lo razonable, si esto es una ruptura, es que el viernes acabe dejando esta vela blanca que intenta estirar durante este mes de mayo, ¿no? O sea, que estamos en mayo. Sí, estamos en mayo. MAFRE, 2,22, hoy ha subido un 0,45%. ¿Qué le quería añadir yo? Nada, hubo un mantener, está, esto retrocede después de, se ha acercado esa zona de los 2,30 euros, dividiendo también. Bien, ajustado, soporte importante, el que tiene que tener en cuenta el inversor en tendencia, 2,05 euros, ¿mantener? Descensos superan el 0,7 en Natursi, 24,54, no llegan al medio punto en Redella, 16,26, 14,90, sigue guapa Repsol, menos 0,03. Sí, de hecho es uno del título que recomendamos ayer, estar pendientes, porque aquí lo único es esperar a que salte por encima de esa zona a los 5,10 euros, 5, ¿no? Donde voy, 15,10 euros, que es la dilatación que ha hecho esta misma semana. No, si salta, señal de compra para trading, en ese caso, pues apuntaría máximos de todos los tiempos del 16,20, y esto va aquí, pues, con la vela que se rompe. Es decir, hoy también entre los más castigados, 6,58% abajo, hoy no ha sido un buen día. No ha sido un buen día, tras el anuncio de la ampliación de capital, lo que hace el título es ir a buscar, ha ido a buscar esa zona, esa zona precisamente de 3,33, ¿no? Bueno, pues, la caída tiene sentido, es bueno en el sentido de que se va, si no he podido, me equivoco, para utilizar para el crecimiento orgánico. Concesiones, negocio, concesiones, sí. Bueno, pues, buenas, buenas sensaciones. En principio, lo razonable es que este, porque la vela es muy fea y ha hecho toda la corrección, pues es que esto que se detenga, desde mi punto de vista, antes de 3,20. Lo peligroso es que perder esa zona, puede corregir algo más, porque la vela esta semana es fea, y lo hace, además, desde zonas de 3,80, que son fuertes resistencias. Solaria baja un 2,8%, 11,21. Interés masivo, también esta semana de los oyentes. Es normal. Justificado. Sí, 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 porque es uno de los títulos que le han apaleado directamente durante todo el 2024, por fin tiene figura de vuelta, y fíjate lo que está haciendo. Interesa especialmente, ojo, la vela mensual. Subimos un grado esa tendencia. Cualquier límite por arriba, no más allá de 14. Es lo único que hay que pedir. Fíjate lo que decíamos la semana pasada, esta es la dificultad cuando hablamos de stop y estas cosas. Que no cerrara por debajo de los mínimos de la semana anterior. No lo ha hecho, pero ha dilatado, fíjate, hasta dónde, hasta 10,39. Difícil de manejar, pero en 10,39 ha anclado ya definitivamente en el suelo creciente. Telefónica, 4,15 euros, baja un 0,34%. También esta semana hemos conocido varias noticias sobre la operadora. Sí, bueno, pues, y además todas las noticias la han aceptado positivamente. Esperemos que el interés que hay y que está habiendo no desaparezca. Ahora hablo ya de la cuestión de los minoristas. En principio, para mí, ya sabéis que me atrae mucho. Gran resistencia en la zona 3,40. Es un mantener por abajo, sobre todo, muy importante que no pierda niveles de 3,80. Que el próximo viernes a la tercera irá la vencida. A ver si, Gerardo. Sí, sí, pero yo, de verdad, que he hecho lo que hice ayer y ayer se veían los gráficos maravillosos. Ahora lo miramos, pedimos disculpas a algún oyente. Recordaba, ¿no?, en el YouTube que no se veían los gráficos. Hemos tenido algún problema y ya. Gerardo, si no este fin de semana, mañana en Gerardo.es comentarios y los gráficos. Eso es, todo esto que he comentado lo tendrán mañana, pero además con todos los gráficos. Los que busquen en jara2dega.es, en consultorios de bolsa, a partir de las 10 de la mañana. Buen fin de semana, Gerardo. Buen fin de semana.